Ya perdí hasta la cabeza el orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza no me puedo consolar Si por pobre la perdí es injusto este penal Que siendo hijos del destino no nos trate por igual Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente por dinero me cambió Ojalá y no te arrepientas Y en tus noches de tristeza, maldiciendo la riqueza De mi amor te acordarás Porque en esa jaula de oro, un adorno tú serás Y le entregarás tu cuerpo, pero tu amor jamás Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente por dinero me cambió Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas lo que yo siento Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas que sufrimiento Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloró, lloró Cuando adiós dijimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien se iría Por distintos caminos Lloré, 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 lloré Siento tristeza aquí en el alma Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloró, lloró, lloré, lloré Cuando adiós dijimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada quien se iría Por distintos caminos Lloré, lloré, lloré Cuando adiós dijimos Quario lindo nuestro amor No, 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 no 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 No quisiste creer que te amaba yo tanto No quisiste escuchar este mi humilde canto Sin saberte perdí y me dejas llorando Un lamento de amor, un lamento de amor Porque te sigo amando ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto No te olvides de mí En donde quiera que andes No me dejes morir, no me dejes sin ti Continuemos como antes Sin saberte perdí y me dejas llorando Un lamento de amor, un lamento de amor Porque te sigo amando ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto No te olvides de mí En donde quiera que andes No me dejes morir, no me dejes sin ti Continuemos como antes ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? Si yo te quiero tanto ¿A dónde vas? ¿A qué es lo que andas buscando? ¿A dónde vas? No podré olvidarlo todo Cuando pienso que estoy solo Y que ahora tú te alejas más de mí Tal vez sabrás que está llorando por tu amor Mi corazón No podré olvidar tus ojos Tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano el sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir No podré olvidar tus ojos Tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano el sonreír Tal vez será que el corazón Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Sin ti Música Es tarde ya, el cielo se decía color rojo Y yo, me miraba en el azul que había en tus ojos Besé tu boca, metiéndome la miel que había en tus labios Y me quedé, soñando dulcemente en tu regazo Me enamoré de ti aquel atardecer Y no habrá otra mujer que se parezca a ti Me enamoré de ti aquel atardecer Y no habrá otra mujer que me haga más feliz Música Y no habrá otra mujer que se parezca a ti Me enamoré de ti aquel atardecer Y no habrá otra mujer que me haga más feliz Música Yo te prometí que contigo iré al altar No más te bañas Y que un día te jurece por siempre tu querer No más te bañas Que un día yo te prometí que contigo iré al altar No más te bañas Y que un día te jurece por siempre tu querer No más te bañas No más te bañas Las mujeres como tú son fácil de conocer Y hasta comprometerse les conocen las mañas Mejor deja de soñar si me piensas atrapar No más te bañas No más te bañas No más te bañas corazón Con tu jabón de olor Esa es la condición No más te bañas No más te bañas Y que un día yo te prometí que contigo iré al altar No más te bañas Y que un día te jurece por siempre tu querer No más te bañas Las mujeres como tú son fácil de conocer Y hasta comprometerse les conocen las mañas Mejor deja de soñar si me piensas atrapar No más te bañas No más te bañas No más te bañas corazón Con tu jabón de olor Esa es la condición No más te bañas No más te bañas No más te bañas Ya perdí hasta la cabeza, el orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza, no me puedo consolar Si por pobre la perdí, es injusto este penar Que siendo hijos del destino, no nos trato por igual Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente, por dinero me cambió Ojalá y no te arrepientas, y en tus noches de tristeza Maldiciendo la riqueza, de mi amor te atorlará Porque en esa jaula de oro, un adorno tú serás Y le entregarás tu cuerpo, pero tu amor jamás Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente, por dinero me cambió Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Perdóname si malo contigo Ya no merezco más tu perdón Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Como jugué con tus sentimientos Como ha llorado mi corazón Te extraño tanto y me estoy muriendo Y consumiendo en la soledad Estoy pagando por todo eso Como quisiera volver atrás Como quisiera verme en tus ojos Y que calmaras ya mi sufrir Le pido a Dios por ese milagro Que me conceda volver a ti Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Perdóname si malo contigo Maldita la pobreza, maldito sea tu amor 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 y lo que no se esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas son de alguien que es leal No, no, no Y eso dice Sí, es muy cierto Que me pongo a llorar cuando de ti me acuerdo No, no lo niego Que al oír tu nombre mi corazón sufre Y al saberte lejos Me pongo a llorar Sí, no lo niego Que yo tuve la culpa Que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso Que a mi Dios yo le pido que tú me perdones Así que si es posible Te vuelvas a mí ¿Por qué no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida? No puedo creer que hayas olvidado ni a mi cariño Si me decías que me adorabas, que me querías Que sin mis besos y mi cariño tú morirías No puedo creer que hayas olvidado ni a mi cariño Yo no lo niego, que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso, que a mi Dios yo le pido que tu me perdones y que si es posible Que vuelvas a mi, porque no regresas de nuevo a mi lado amor de mi vida No puedo creer que hayas olvidado que a mi cariño, si me decías que me adorabas, que me querías Que sin mis besos y mi cariño tu morirías No hay sentencia que no se cumpla, ni plazo que no se llegue Y ahora es el momento de que hablemos frente a frente Hace tanto tiempo y sin saber por qué, la duda me atormenta y hoy quiero saber A pesar de todo nunca te olvidé, ayer, ahora y siempre te amaré Si mis besos aún recuerdas y al calor de este momento Brindemos por el ayer y también por nuestro encuentro Brindemos por el ayer y también por el ayer y también por nuestro encuentro Porque sobre todo siempre te amaré Hacia de este momento de volverte a ver Dudas ni reproches quedan por decir Lo único que cuentes que te tengo a ti Ya tenemos la experiencia y un futuro por vivir El saber que vamos juntos para siempre y hasta el fin ¡Gracias! ¡Gracias! No por favor No por favor Por favor no me hablen de ella No por favor No, por favor, que la herida aún no se cierra No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no, que no No, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, no me hablen de ella En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver a gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón ¡Gracias! En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver a gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbia en ver a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Porque en cada reunión Disfrutan de corazón Tan grande es mi amor por ti Que fuego en la sangre llevo Y al estar lejos de ti Un gran dolor yo siento Soy el área que sin ti No saben prender el vuelo Y volar sin dirección Hacerlo sin ti no quiero Porque yo, porque yo, porque canto Y no siempre de dolor Contigo aprendí a ser alguien Y sin ti siento que nada soy Sábado sin ti no quiero Sábado sin ti no quiero Contigo aprendí a ser alguien Contigo aprendí a reír Y conocí un mundo nuevo Cada instante pienso en ti Te creo que soy sincero Contigo yo conocí La felicidad soñada A tu lado descubrí Que no me hace falta nada Yo te quiero Yo te adoro Soy del mundo el más feliz Toda mi alma ha sido tuya Desde que te conocí ¡Jejejea! ¡Rijo! Para ti Pensando en ti Yo recurrí Al corazón y a mi mente Y versos la veré Para ti Pequeña adolescente Apenas ayer Era una niña ¿Quién lo diría? Que hoy tiene algo de mujer Igual, igual Que un nuevo día También empieza Amanecer El ház Gracia y ternura Dios las juntó con hermosura en ti plasmo y de ilusiones color de rosas tu corazón lleno quedó para ti pensando en ti pequeña adolescente Música al decir que me dejabas fue tan grande mi dolor que pensaba hasta en matarme de la desesperación tan inmensa era mi pena y no encontraba solución olvidar tus falsos besos y tus palabras de amor ahora te digo no hay mal que porque no tengas te olvido y con razón ya no me duele tu ausencia encontré alguien mejor al saber que no te amabas le pedía resignación a mi pobrecita alma y a mi herido corazón nada voy a reclamarte antes de las gracias te doy cuando marcha demostraste que no merecías mi amor amor ahora ahora te digo no hay mal que porque no vengas te lo digo y con razón ya no me duele tu ausencia encontré alguien mejor ya no me duele tu ausencia yo encontré yo con la ¡Gracias! 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 Recorrerás, pues no hace tanto tiempo, que el despedida no me fueras a olvidar, soy que estás ola y faltaré cariño, nada es mío, te cuento. Te lo regalás Te lo regalás Hoy que regresas conmigo Hacienado este vacío De paz, ternura y amor Sé que fui yo un agresivo Siendo tú buena conmigo Yo te pagué con dolor Cuánto me duele en el alma Que a veces pierdo la carne Te sentía lejos de mí Quiero olvidar el pasado Y borrar ese pecado Que me hacía tanto sufrir Y yo cuánto tiempo he durado Sin saberlo has lastimado A este pobre corazón Y hoy le daré gracias al cielo De tenerte aquí a mi lado Quiero hacerte muy feliz ¡Gracias! 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 Y yo cuánto tiempo he durado Sin saberlo has lastimado A este pobre corazón Y hoy le daré gracias al cielo De tenerte aquí a mi lado Quiero hacerte muy feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video